Yo la primera vez que vi esto no me creí que fuera posible. Os explico, aunque de todas maneras aquí lo vais a poder ver. Hace un tiempo se volvió muy 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 viral el experimento de agarrar yemas de huevos con los dedos. Sí, sé lo que estaréis pensando, es otro TikTok fake, pero no, 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 no. Eh, pues... Se ha roto. Se ha roto. El procedimiento es muy fácil, tratan de agarrar la yema de un huevo con los dedos y esto no sucede. Pero, en ese momento cortan un ajo, se untan el jugo por las yemas y agarran la yema. Así que hemos comprado los materiales. Tenemos por aquí unos huevos y ajo. ¿Será esto posible? ¿No será posible? Quedaos ahí, vamos a descubrirlo. Vamos a probar hacerlo primero con los dedos limpios. Así que abrimos un huevo por aquí. Lo voy a hacer con una mano. A ver el experimento. Olé. Bien, mal. Y si yo trato de agarrar la yema del huevo, a ver, se me... Lo primero se te escapa. Se me escurre. Ah. Y se rompe. Vale. Se ha roto. Tortilla para comer. Sí, hoy va a haber tortilla. Y yo me he manchado. Papel, por favor, antes de continuar. Papel para el maricensito. No me lo lances. Perdón, 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 perdón. Gracias. De nada. Toma otro plato, por favor. Toma otro plato. Hoy piden mucho, eh. Vamos a volver a partir otro huevo. De nuevo con una sola mano. Olé. Muy bien, mis diez. Qué control, qué control. Y vamos a sacar un diente de ajo. Por supuesto, con la ayuda del cuchillo rojo. Lo sacamos por aquí. Sacamos un diente de ajo. Le quitamos la piel y lo voy a aplastar un poco. Y le voy a quitar la capa superficial. Me froto los dedos con el diente. Así que esté todo bien impregnado. Ya verás luego, Natalia, que no se me va a quitar el olor a ajo. Y voy a ir todo el día con una peste encima. Yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? Sí. ¿Y tú qué dices? Yo creo que va a funcionar. ¿Sí? Sí. Bueno, pues agarramos por aquí. A ver. Apretamos. Eh, pues... Se ha roto. Se ha roto. Tercer intento. A lo mejor era cosa del ajo. Así que voy a volver a agarrar otro y voy a cortarlo en pedazos. ¿Para qué? Para que suelte más jugo. Yo qué sé. ¿Me lo froto bien? Qué peste ajo. Fue rico. Y vamos a intentarlo de nuevo. Me das ganas de comer. Ay, que se me escurre. Ojo, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? ¡No! ¿Por qué? No funciona hoy. ¿Por qué se da? Creo que el problema de este experimento es que la yema de los huevos era demasiado grande. Básicamente, los huevos que compramos eran XL. Así que decidimos ir al supermercado a comprar unos huevos un poquito más pequeños. Y tenéis el resultado al final del vídeo. ¡No os lo perdáis! Ya me he ido a comprar huevos que sean un poquito más pequeños que los otros que hemos utilizado. Y no me voy a entretener más porque ya os sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Así que agarramos uno de los huevos. Voy a elegir el que sea el más pequeño. Partimos este huevo de aquí. Y partimos otro. ¿Otro? ¿Por qué dos? Porque uno lo voy a agarrar sin tener el jugo del ajo en los dedos. Y el otro con el jugo del ajo. Ahora, si yo trato de agarrar este huevo, en principio se debería de romper. A ver, que es complicado. Y se rompió. En efecto. Pero, si yo agarro ahora el jugo del ajo, si yo trato de agarrar el huevo, fijaos lo que ocurre. A ver, que no es fácil. Se me va, Natalia. ¿Qué? Que no puedo. Cogerlo más arriba, ¿no? Ya. Oh, casi, 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 eh. Mira, yo creo que este experimento es un poco fake. Pero si un día lo hicimos en casa. Voy a partir otro huevo. Mira, con una mano. Y lo he roto. Mayden, por favor, eh. Rompes todos los huevos. Lo partimos con una mano. Mayden, con una mano no. Perdón. Pedazo de tortilla te vas a hacer, eh. Lo partimos con dos manos. Sí, mejor. Nos frotamos el dedo en el ajo y tratamos de agarrar la yema. ¡Sí, funcionó! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Mira! ¡Qué guay, eh! No sé cómo describir este experimento. Es extraño. No lo intentéis en casa porque vais a desperdiciar un montón de huevos. Y os va a tocar comer tortilla de ajo. Así que nada, me voy a cocinarlo, Natalia.